Estamos con uno de los ganadores de la jornada y que va a tener una tarea gigantesca, Mario Desbordes, quien va a ser alcalde de la Comuna de Santiago. Es del 6 de diciembre y detrás de cámara, Mario, estábamos hablando de muchos temas que tiene Santiago. Barrio Meix, lo que es Yungay, lo que son los liceos, que están teniendo problemas internos también, hay mucho que hacer. ¿Recibió el llamado la alcaldesa? Sí, me llamó la alcaldesa anoche, tuvimos una conversación como corresponde, con el respeto cívico y quedamos de conversar un café dentro de esta semana, quizás la próxima. Ella me quiere plantear algunos proyectos que son para ella emblemáticos, por supuesto la voy a escuchar, así que sí, hubo esa conversación muy respetuosa. ¿Proyectos inmediatos que usted querría implementar, cosas que quiere cambiar a la inmediatez que para usted sea muy importante, que necesita la Comuna Santiago? Bueno, lo que urge más es seguridad en esto, es la emergencia, tenemos clarísimo que Santiago tiene cifras muy superiores a muchas comunas, incluyendo comunas más grandes como Puente Alto y Maipú. Y por lo tanto la emergencia es seguridad, pero para mí la seguridad tiene que ver no solo con el Estado presente, con cámaras, guardias, motos, carabineros, etcétera, sino que también con aseo, limpieza, orden, iluminación, terminar con los basurales, comercio ilegal y tantas otras cosas que inciden en la comisión de las incivilidades. Adhiero a la tesis de que cuando hay incivilidades y no las enfrentas, se producen delitos y crímenes y por lo tanto es lo que primero tenemos que enfrentar. Es Wilson Kelling, una teoría ya hace más de 40 años que está súper confirmada y que da origen, es cierto, a este plan de tolerancia cero que ha sido adaptado, que ha ido mejorándose con el correr de las décadas y eso es lo que vamos a hacer en conjunto con las vecinas y vecinos de la comuna, a los que les agradezco a todo esto la tremenda votación del día de ayer. Estoy súper orgulloso, por supuesto, pero también muy consciente de la responsabilidad que significa esta votación tan amplia. Hola, te habla Mauricio Morales, un gusto saludarte y felicitaciones por el triunfo. Te quería preguntar lo siguiente, Mario. Renovación Nacional se convirtió en el partido más votado a nivel de concejales. Marcela Cubillos pierde en las condes. El Partido Comunista se queda solamente con dos representantes, con dos alcaldes. Republicanos apenas saca ocho alcaldes. La comuna más grande es Macul, el resto de las comunas son pequeñas. Ganó Vodanovic, ganó Toledo, Ripamonti, ganó Reyes, ganaste tú. Mi pregunta es muy simple, Mario. ¿Tú crees que con la restitución del voto obligatorio estas elecciones muestran que poco a poco los chilenos van demostrando el carácter moderado de su conducta electoral y que los extremos comienzan a quedar disminuidos, sobre todo pensando en la composición que tenemos hoy día a nivel de alcaldías, con los partidos intermedios siendo mucho más fuertes que los extremos, y por otra parte en las gobernaciones regionales, en que, por ejemplo, el Partido Republicano solamente avanzó a segunda vuelta en tres regiones y en el resto del país prácticamente no existió? Bueno, es evidente que hay un voto mayoritariamente hacia sectores moderados, eso es así, salvo la, no sé en el resto de Chile, pero la desaparición de socialismo democrático. Acá en la comuna no tienen un solo concejal, lo que me parece complicado, la socialdemocracia, ¿no es cierto?, histórica, que ha tenido un resultado horrible. Yo de republicano, nada hay que quejarme, al revés, me apoyaron lealmente aquí en la comuna, socialcristianos también, tuve el privilegio de ser candidato único de la oposición, salvo el PDG que igual levantó candidatura legítimamente, y creo que la ciudadanía en esto del voto obligatorio, efectivamente tal como tú dices, bueno, tú eres experto en esto, demuestra que se atiende a posiciones más de centro, más moderadas, más dialogantes, etcétera, así que esperemos que eso se mantenga en el tiempo y que signifique además que el escenario el próximo año sea un escenario de menos polarización. Oye, y esto favorece a Matei, debilita a CAF, ¿cómo lo ves tú en clave presidencial? Yo creo que la presidencial está abierta, obviamente, hablar de presidenciales hoy día es muy prematuro, no hay duda que el I. Matei tiene la primera opción, es una persona muy querida, tiene en mención espontánea, está muy disparada, y creo que es un liderazgo tremendo, a la que yo quiero y aprecio mucho, pero todavía falta para eso. Hablaba anoche con Jimena Rincón, conversaba con la gente republicana, con la secretaria general, ojalá tengamos fórmulas para que haya la menor división posible, y las oposiciones podamos dialogar y ir lo más unidos posible también. Bien, ahora, mi responsabilidad principal es con los vecinos y vecinas de la comuna, más allá que con la política nacional en donde quiero ayudar, pero voy a estar abocado al 99% a trabajar para los vecinos. Yo entiendo, Mario, bueno, felicitaciones, porque me imagino que fue una campaña desgastante, todas las campañas lo son, pero especialmente la de Santiago, que es tan expuesta y inmediatizada, entonces debes sentir como entre una fatiga, pero ahora se viene, porque esto es el principio, digamos, uno piensa que termina la campaña y terminan los problemas, pero no, es realmente el comienzo. Ahora, tú eres un dirigente de la derecha, no te vengas conmigo, no, si un alcalde, sí, eres alcalde electo y está muy bien, pero eres una figura en la derecha de primera línea, entonces, en ese asunto quería preguntarte por lo siguiente, por el estado en el cual está la derecha, porque más allá del Monsalve Gate, que de alguna u otra manera desplazó un poquito, no digamos que la derecha venía en un mejor momento, o sea, vemos el resultado de Marcela Cubillos, la caída y el traspié de Carla Rubilar, los WhatsApp del señor Mosilla, que ya no sabemos qué más va a salir de ahí. ¿Qué crees tú que la derecha debe hacer para poder sacudirse de alguna u otra manera de tanta corruptela con mira a las presidenciales del próximo año? Bueno, lo que tú señalas queda muy gráfico cuando comprobamos que en esta comuna se encuestó a muchas personas y se me pide ser candidato precisamente porque había sido dirigente y proyectado una imagen más moderada y era de los que podía ganar, no era fácil ganar en esta comuna. Ahora, la centro derecha y toda la política en general, creo que tenemos una responsabilidad enorme con transparencia, con demostrar prioridad, con sanción dura a quienes han metido las manos y no solo las patas. Yo creo que es gravísimo lo que Chile está viviendo, estamos en una incrucijada, el Poder Judicial, el Congreso, el gobierno, los municipios. Y si no enfrentamos esto con fuerza ahora, la ciudadanía va a dejar de confiar en todo y eso es muy grave. La democracia está en riesgo en este momento, José Antonio. Mario, vamos a un pimpón alcalde. Ya, vámonos a lo que realmente, digamos, a los vecinos puede que se ríe, Mario. Porque bueno, Mario, nos vamos a ver mucho más, yo creo, porque ya en esa condición de alcalde vamos a tener que entrevistar muchas veces. Voy a ir poniéndote en la cara en yo y Mauricio temas de la agenda de la comuna de Santiago y tú nos vas dando tu mirada y tus posibles soluciones. Barrio Meix, ahí está. La primera medida. ¿Qué hacemos con el Barrio Meix? Implementar la propuesta que está haciendo la Cámara de Comercio en conjunto con la Universidad Católica que busca retomar el control del barrio. Hay que erradicar el comercio ilegal. No va a haber un solo permiso para comerciantes ilegales. Vamos a tener que recuperar las calles que están copadas hoy día y eso es un esfuerzo que va a ser largo, que va a ser difícil, que va a ser... Necesita constancia. No sacan nada con sacar los toldos azules un día y volver al mes siguiente. Y ese esfuerzo lo vamos a hacer en conjunto con vecinos, cámaras de comercio que ya tienen bastante avanzado un plan. Y ahí viene, querido Mario, aprovecho de saludarte a la madre. Todas las batallas, como decían por ahí, con la comuna de Santiago. A propósito de lo que mencionaba José, los toldos azules, bueno, además una prueba de fuego que va a ser la Navidad y prolifera el comercio, sabemos lo que ocurre y te va a tocar a ti eventualmente enfrentarlo. Toldos azules, tú decías Barrio Meigs, pero puntualmente, ¿qué pasa con ese comercio? La medida que vas a tomar. Más presencia policial cuando uno habla de seguridad. El comercio legal tiene que ser erradicado de toda la comuna, no solamente de Meigs, también de Franklin, de La Estárria, de 10 de julio, etc. En 10 de julio a esta hora se están instalando lo que ellos denominan talleres de moto y clandestinos. De verdad clandestinos no tienen nada porque están ahí a la vista y paciencia de todo el mundo, llenando de grasa las veredas, impidiendo que pase la gente. Lo mismo pasa en Meigs con lugares que están copados, el centro, el caco histórico, y hemos trabajado barrio por barrio una propuesta que busca... Perdón, tú planteas, por ejemplo, un copamiento permanente, yo no sé si hay capital humano en Carabineros para eso, porque en algún momento, corrígeme, conoce mucho más la realidad que yo, pero en algún momento la alcaldesa Hassler llevó adelante junto con Estación Central un copamiento temporal que pareció funcionar. Lo que pasa es que luego, bueno, Carabineros tiene que reorganizar sus recursos y vuelta, como los payasos, como esos payasos monos porfiados, ¿no? Porque son porfiados. Entonces tú planteas, por ejemplo, presencia policial permanente, te la vas a juzgar por... ¿por qué, digamos, en términos concretos? Hay que distinguir el rol del municipio que tiene facultades, la alcaldesa en sus tres primeros años desmanteló el equipo de combate al comercio ilegal. Eso hay que retomarlo con mucha fuerza, hay que reforzarlo. Uno no ve comercio ilegal en la Florida, que son comunas con menos recursos, y uno ve el esfuerzo que hace Providencia por enfrentarlo. Y lo mismo Felipe Muñoz en Estación Central, a quien le tengo alta estima y lo felicito, y vamos a trabajar juntos, ¿no es cierto?, más allá de los colores políticos, para erradicar el comercio ilegal con copamiento, con trabajo constante, con el esfuerzo municipal de los municipios, del gobierno regional, por supuesto, que ya ha hecho un esfuerzo en esta gestión, y la que viene va a ser lo más fuerte todavía, con aportar recursos, y también, por supuesto, con Carabineros. A mí me tocó de joven teniente, Carabineros, subtenientes, estar enfrentando el comercio ilegal, y obviamente es una pega que hay que estar haciendo cada tres, cuatro, cinco días, volver, volver, ¿cierto?, requisar, requisar una vez, requisar a la otra, requisar a la tercera, quizás no estar todo el día y todos los días, pero sí estar constantemente yendo, sin avisar, hay redes de corrupción muy grandes ahí en ese sector también, hay unas mafias incluso que arriendan los locales, no todos los que están instalados debajo de ese toldo son entre comillas, ¿no es cierto?, dueños del espacio, digo entre comillas porque son espacios públicos, hay una mafia que está detrás y que les arrienda cinco, seis, siete locales que se supone que son de su propiedad, todo eso hay que enfrentarlo con mucha fuerza, con copamiento, con un trabajo constante de estar todos los días en distintos barrios, sacando, 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 requisando todas estas cocinerías, todas estas fritanguerías que a esta hora están funcionando en Arturo Prat con Franklin, que a esta hora empiezan a funcionar en el barrio, en Calle Puente, y eso hay que hacerlo de manera constante, es la única forma, la única posibilidad de lograrlo. El pilar de la alcaldesa Iracy Hassler fue últimamente, Mario, el tema de los desalojos, desalojos de viviendas con su parriendo, donde había muchas veces armas, droga, ese fue su pilar últimamente, ¿cree que es una buena medida? ¿Seguiría usted con eso? Por supuesto que hay que seguir con eso, eso tiene que ver con la aprobación de la ley de usurpaciones, y hay que aprovechar esa ley de usurpaciones, se va a continuar ese trabajo, anoche me llamó el presidente Boric, agradezco el llamado al presidente de la república, él me dice, yo soy vecino del barrio, Mario, por supuesto, él tenía su candidata, y vamos a trabajar con el gobierno también, con la subsecretaría de prevención del delito, con la subsecretaría de desarrollo regional, con la subsecretaría del interior, para tomar medidas que vayan, permitiendo recuperar, ¿cierto?, en la comuna de Santiago, el casco histórico, pero no solo el casco histórico, también los barrios que están bastante deteriorados, esta es una pega de todas las institucionalidades estatales, impuestos internos, aduanas, etcétera, y soy bien hiperquinético, así que vamos a estar encima de eso, tenemos la responsabilidad, como autoridades, y yo asumo en diciembre, de lograr, ojalá, recuperar el control de la calle, si es lo más básico, que se cumpla la ley, y que se respete la ley. Mario, en la plaza de armas, nos llegan hartas preguntas, perdona, Mauricio, quería preguntar tú, ah, sí, cortito, sí, cortito, Mario, yo soy vecino de la comuna, mira, por lo tanto, tengo toda la legitimidad de hacerte preguntas, que vayan directo hacia el bienestar de los vecinos, y tengo dos inquietudes rápidas, la primera, ¿qué vamos a hacer con las carpas en el bandejón central de la Alameda?, segundo, ¿qué vamos a hacer con los niveles de delincuencia en el centro de Santiago?, hay que recuperar el casco histórico, quiero conocer cuáles van a ser tus dos medidas en esa misma dirección. Vamos a retomar el trabajo de erradicación de las personas en situación de calle, hay que distinguir a aquellas que tienen problemas, cierto, de salud mental, de aquellos que están derechamente instalados ahí, la policía me dice que además la mitad de los rucos son lugares donde se trafica droga, por lo tanto, hay que tomarlo como lo que son, no como una, solo una cuestión social, y por lo tanto, vamos a retomar con la oficina que había, con mucha fuerza, el trabajo de erradicación en coordinación con los municipios de Independencia, de San Miguel, de Recoleta, espero también, no conozco al nuevo alcalde de Recoleta, pero sí al de Independencia, sí al de Estación Central, sí a la nueva alcaldesa de San Miguel, a Jaime Belolio, yo creo que tenemos que hacerlo todos juntos, eso en primer lugar, luego la delincuencia, se enfrenta a la delincuencia cuando el Estado vuelve a tener presencia en la vía pública, y la ciudadanía empieza a recuperar esos espacios, eso es un discurso muy bonito, pero ¿cómo se hace? Cámaras de televigilancia, de última tecnología, drones, guardias muy presentes, y cierto, empoderados, apoyados por el municipio, y para el casco histórico, se está trabajando una propuesta de la Cámara de Comercio y Turín, del casco histórico, o sea, vamos a trabajar junto a los vecinos, y junto a las organizaciones de la sociedad civil, entre otras, las Cámaras de Comercio, que ya llevan años preparando estas propuestas, e incluso poniendo a disposición financiamiento, así que vamos a trabajar juntos con ellos, para recuperar el mercado central, para recuperar, a que no cierren la piojera, la piojera está a punto de cerrar, tenemos que erradicar la prostitución de la plaza de armas, que hoy día es a las 11, 12 del día, entonces evidentemente, esto no va a ser fácil, estos son medidas que van a ser de largo aliento, que van a ser difíciles, el corazón de Santiago, la plaza de armas, tiene prostitución hoy día, a las 11, 12 del día, menores de edad prostituyéndose, caminamos con los vecinos del barrio Madrid, a la 1, a 2 de la mañana, vimos el tráfico de drogas, vimos la prostitución, con ellos nos pusimos de acuerdo en que íbamos a hacer, mi campaña fue una campaña de estar en terreno, de estar mucho con los vecinos, muchas veces escuché, no se ve la campaña de Mario Desbordes, muchos comentarios de televisión, los programas políticos del fin de semana, la verdad que claro que no se veía, porque estaba con los vecinos, recorrimos varias veces cada uno de los barrios, reuniones con los vecinos, y además compromisos concretos en cada uno de los barrios, respecto a la pega que nos va a tocar por delante, así que esta no ha sido una campaña por encima, una campaña de un señor que fue ministro, y viene, se instala y me dice voy a hacer todo esto, no, lo que propusimos salió del trabajo con los vecinos, y con ellos vamos a seguir trabajando. Muchas preguntas Mario, aprovecho de traspasártelas todas, a propósito del corazón de Santiago, tú mencionabas, bueno, donde está la catedral, la municipalidad, la plaza de armas, ¿no es cierto? Ahí un punto importante, y además nos preguntan, ¿qué va a pasar con la Corporación Municipal de Desarrollo de Santiago? ¿Ha estado ahí con algunas acusaciones de opacidad? Cuéntanos, bueno, mientras seguimos recibiendo, hay muchas inquietudes por parte de los vecinos de Santiago. El tema de transparencia, yo ya impulsé propuestas como diputado, y eso obviamente tengo que implementarlas ahora siendo alcalde. La Contraloría va a tener las claves de las cuentas corrientes, de las corporaciones, del municipio. Parece algo ridículo, algo básico, pero para que ustedes sepan, la Contraloría General de la República no tiene acceso en línea a las cuentas corrientes para ver dónde se están derivando las platas públicas. Bueno, vamos a empezar por eso, me voy a juntar con la Contraloría Penas Puea para ofrecerle a ella todo el trabajo que podamos hacer juntos. Le estoy pidiendo ayuda a un abogado amigo mío, Alberto Prej, para que me ayude él con propuestas en transparencia. Lo tenemos, lo tenemos acá. Para que la corporación sea 100% transparente. Entonces, mi gurú, Alberto, voy a tomar el 100% de las propuestas que ha hecho Alberto en estos últimos años, porque quiero terminar los cuatro años con la tranquilidad de que aquí no ha habido un solo cuestionamiento, y vamos a trabajar junto a los concejales de todos los colores políticos, no solo para que me fiscalicen, al revés, para que hagamos las cosas juntos. Mario, Barrio Mata, también, súper solicitado. El tema de los autos desarmados, que los espejos robados, que los compran, que te los venden a 20 lucas, 50 lucas, también hay mucha prostitución ahí, hay intercambio de drogas, mucho llamado a los vecinos pidiendo refuerzos por incivilidades que ellos ven. También Barrio Mata es sensible. Barrio Mata, 10 de julio, Victoria, están hoy día con serios problemas, no hay cámaras de vigilancia masivamente funcionando, el patrullaje municipal escasea. No es que vayan a llegar más carabineros ahora, yo no creo, no va a ser así, vamos a trabajar con los carabineros que hay, con la PDI también, por supuesto, y hay que distinguir el tráfico de drogas, los delitos graves, sí. Sí, tengo una pregunta súper, súper simple, si a esta hora, al otro lado del televisor, hay un comerciante de Meigs que no tiene ningún tipo de documento, que le arrienda un espacio de la calle a otro, y a otro, y a otro, y que además debajo del mesón tiene un machete, ¿qué le dices tú? Le pido que por las buenas deje ese lugar y no vuelva, así de simple, no pierda tiempo pidiéndome una patente, no se la voy a dar, y por lo tanto, espero que salga por la buena, tratemos de que sea por la buena, si no, vamos a usar la fuerza que nos garantiza el Estado de Derecho para sacarlo de ahí, no me lleve a eso, ojalá que no nos obligue a eso, y por lo tanto, la primera petición va a ser, por favor, váyase, no vuelva, no hay posibilidad de tramitar permiso, o si por revés, miren, no, nada, nada, está lleno de locales desocupados adentro, oiga, yo le digo, ¿sabes? Arriéndese un local adentro, las galerías tienen espacio disponible todavía, formalícese, arriende un local, inicie actividades, empiece por ahí, pero en la calle, en la vía pública, debajo de ese toldo, se termina, se acaba. Mario llegó, Natalia, obviamente, ahí vende ore, ahí vende ore, sí, sí muchachos, sí, lo escucho. Sí, sí, no, que llegó la Natalia, acá está volviendo imágenes, la verdad es que es tan impresionante como cuesta transitar por las calles, esto cada vez, no sé, con la llegada del buen tiempo, además se ve que proliferan muchísimo más. Totalmente, hola Darinka, hola también a Mario Desbordes, ya alcalde recién electo, ¿cuál es la estrategia que tienen? Porque hemos visto, Karen, José, Mauricio, tantos planes, televigilancia, ciertos, diferentes medidas, donde uno piensa, bueno, ahora sí se va a arreglar el tema de y la verdad es que hasta el día de hoy no ha pasado mucho, ¿cuál es la estrategia de fondo para combatir el tema del comercio ambulante en MEICS? Mira, son una serie de medidas paralelas, acabo de estar en Buenos Aires con la Patricia Bullrich, con el ministro Wolf, jefe, el ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, estuve en la centro de monitoreo urbano, son una serie de iniciativas que hay que replicar, Buenos Aires, me decían hace 15 años atrás, decía hay que copiar lo que hace Santiago, hoy día dicen hay que mirar Santiago, para ver lo que no tenemos que hacer, Buenos Aires pasó, la ciudad autónoma, la ciudad autónoma, 3 millones de habitantes, a tener 2 homicidios cada 100.000 habitantes, a un estándar muy parecido al de Canadá, entonces, ejemplos cercanos hay, no hay que irse a Europa, a París, a Berlín, y eso es lo que tenemos que hacer, en conjunto con la Cámara de Comercio, de MEICS, con los vecinos, con la gente que tiene sus pequeños comercios, erradicando, primero, dejando súper claro, no va a haber patentes, no va a haber permisos, no va a haber autorización para comercio ilegal, en segundo lugar, vamos a implementar, por supuesto, todas las medidas de seguridad que correspondan, en conjunto, guardias, cámaras, drones, etcétera, tercero, vamos a, con las capacidades que tenga el municipio, en conjunto con carabineros, estar requisando constantemente, todo lo que está, como comercio ilegal en la vida pública, vamos a trabajar con aduanas, vamos a ir a golpearle la puerta, se lo hizo al tiro, a la dirección de aduanas, y a la dirección de impuestos externos, para que vayamos juntos, yo le ofrezco los vehículos municipales, le ofrezco la ayuda, para que se constituyan en terreno, y no me voy a mover de la oficina de dirección de aduanas, hasta que me diga, a qué hora, cuándo, y en qué momento, va a ir a fiscalizar, por ejemplo. un trabajo bien integral, lo que pasa es que, a ver, respecto del comercio informal, Meix y otros lugares del país, pero ya que estamos centrándonos en Meix, que me parece que es relevante, para los habitantes de Santiago, una cosa es, un cuneteo, de venta de anteojos, digamos, de un señor, que, se puso ahí, en un pañito, o una señora, que vende artesanía, o qué sé yo qué cosa, pero, lo de Meix, pareciera, por lo que hemos visto, incendio, casi, acusaciones de esclavitud, una periodista muerta, por un tiro, para el 1 de mayo, entonces, pareciera que esto tiene, tentáculos mafiosos, perdón que lo diga, si alguien le ofende, le pido disculpas, pero, estoy yendo a lo fáctico, entonces, pareciera, y te lo planteo así, que, el poder de un alcalde, es bastante limitado, para poder llegar a desactivar, núcleos que tienen que ver, con el crimen organizado, un alcalde puede, por supuesto, controlar a alguien, que venden un pañito, digamos, no tengo idea, cucharita, o anteojo, o calcetines, pero aquí estamos, hablando de, trata de personas, crimen organizado, mafia, como la China, y otras, digamos, entonces, desde ese punto de vista, no te ves tú, un poquito, sobrepasado, por esa agenda, y si es así, que otra autoridad, debería colaborar contigo, digamos, no, no, en absoluto, a ver, si tenemos el lugar, ordenado, más o menos, si ponemos tecnología, a disposición del persecutor, si tenemos un, dentro de la oficina, de seguridad municipal, retomamos el trabajo, con una unidad, especializada, en donde haya cadena, de custodia, ¿no es cierto?, y nos permita ir generando, insumos, para que la fiscalía persiga, vamos a tener una oficina, con penalistas, de buen nivel, de prestigio, para que vayan también, persiguiendo estas causas, y al mismo tiempo, me paro, me instalo, y golpeo la puerta, vuelvo a insistir, de aquella autoridad, que le corresponde, enfrentar esa parte, en donde a mí me superan, en atribuciones, me voy a sentar, hasta que me atienda, hasta que me reciba, y voy a salir, de esa oficina, hasta que tengamos, un acuerdo, respecto de, cómo, cuándo, y dónde vamos a empezar, a fiscalizar, porque efectivamente, hay mafias, José Antonio, lo que tú estás diciendo, es así, personas armadas, a plena luz del día, con armas de fuego, que amedrentan, al comercio legal, que amenazan, a los que están establecidos, que de esa manera, mantienen esos espacios, que se sub, pseudo espacios propios, es imposible, hacerse dueño, de cinco, seis, siete, toldos enormes, y arrendárselos a terceros, por las buenas, y por lo tanto, vamos a desbaratar, todas esas mafias, con el trabajo conjunto, con el subsecretario Vergara, de prevención del delito, con la ministra Toá, me voy a instalar, a trabajar con ellos, que es lo que conversábamos, anoche con el presidente, hablemos de plazos, usted, espera, erradicar, el comercio ambulante, durante su gestión, en su totalidad, y va a comenzar, a trabajar en eso, apenas asuma, como alcalde de Santiago, espero, espero que dentro de la gestión, alcancemos a erradicarlos, por lo menos, este que tiene copado, los lugares, que como bien dice José Antonio, ese ya, ese se instaló, y reemplazó al Estado, ahí, ya no hay, esta ausencia, hay una ausencia total, de autoridad, espero que en cuatro años, alcancemos a erradicarlos, completamente, yo espero que antes, de cuatro años, así que, va a ser una de las prioridades, porque, esos focos, en Mays, en 10 de Julio, en, en, este, Franklin, generan, una cadena de delitos, hacia arriba, que son gravísimos, narcotráfico, extorsión, homicidios, etcétera. Un vecino ilustre aquí, le pregunta. Sí, un vecino. Eso. Mario, dos cosas, la primera, liceos emblemáticos, ahí está. INBA, e Instituto Nacional, qué medidas se van a tomar, en función de los últimos, acontecimientos, que se han producido. Primera, primera parte de la pregunta. Segunda parte de la pregunta. Es muy probable, que el año 2026, si es que llega a ganar, la centro derecha, en el 2025, y tengamos un gobierno, de ese color político, la calle, se comience a activar, en términos de protesta social. No estoy anunciando, un estallido, pero sí, una mayor movilización. La pregunta es muy simple. Fuerzas Armadas, ¿estás tú de acuerdo, en que contribuyan, a tareas de orden público, sí o no? ¿Y por qué? Creo que soy el primer alcalde, de la comuna, en esto, de retorno a la democracia, que estudió, en escuela con número, liceo público, en la comuna del Bosque, y la Cisterna, y por lo tanto, tengo una responsabilidad, o siento una responsabilidad, respecto de los establecimientos, educacionales públicos, en donde estudian muchos jóvenes, de esta comuna. Ha habido una fuga masiva, de familias enteras, las matrículas, están en el peor momento, de su historia. Está en paro, el Instituto Nacional, protestando en contra, de la directora, que fue designada, por esta administración, con denuncias graves, de pago de horas extras, gigantescas. Lo del INBA, es una catástrofe, evidente, es un hecho dramático, terrible, jóvenes quemados, ojalá se recuperen todos, ojalá, cierto, no tengamos que lamentar, ninguna víctima, cierto, más allá de las lesiones, pero la directora, no nos puede salir, con que son hechos aislados. Yo espero que la directora, renuncie, no son hechos aislados, tenemos imágenes, todos los meses, y no todas las semanas, de lanzamiento, de bombas incendiarias, a carabineros, a los militares del lado, la gente que lanza, una bomba incendiaria. Mario Segundo, usted es el jefe de la directora, porque usted es el sostenedor, del colegio. ¿Usted le puede pedir la renuncia? ¿Le puede pedir la renuncia? Sí, hay una serie de restricciones, que establecen, no sé el caso de ella, si ella está por ADP, no está por ADP, tengo que sentarme, a revisarlo rápidamente. Pero si por usted fuera, ¿cambiaría la directora de NIMBA? Si por usted fuera, digamos, ¿usted cambiaría la directora de NIMBA? Sí, de todas maneras, la voy a cambiar, no, no, la voy a cambiar sí o sí, se puede seguir una persona, que no sale con semejante frase, perdóneme, si NIMBA, teniendo capacidad para 2.500 jóvenes, hoy día no tiene ni un tercio de eso, es precisamente porque están amedrentados los profesores, están amedrentados los auxiliares, están amedrentados las demás familias. Tenemos que retomar estos establecimientos emblemáticos como lugares en donde los jóvenes de menos recursos tenían la posibilidad de la movilidad social. Eso es el esfuerzo que hay que hacer, hay que recuperar la matrícula, hay que reordenar, hay que ajustar las finanzas, pero la ley dice que tengo que entregar el próximo año a la SLEP, haré lo posible porque eso no ocurra, porque el municipio sigue siendo responsable de los establecimientos, y el alumno que tenga problemas, que se porta mal, que es desordenado, que tiene un problema en la casa, se le dará apoyo, pero el alumno que tira una molota, que se pone un overol blanco, ese ya no es un alumno problemático, es un delincuente, y habrá querella, y no hay expulsiones, intentaré que se vaya a un centro del Sename, si es menor de edad, o a la cárcel, si es mayor de edad, lo vengo diciendo el día uno, y eso lo voy a cumplir, pero vamos a trabajar con las comunidades educativas, con los apoderados, con las familias, e intentar que esos establecimientos vuelvan a tener la matrícula tablero vuelto, que es lo que nunca debió haber dejado de ser. Claro, prácticamente pelearse para que un hijo no tenga la posibilidad de estudiar ahí. Mari, volvamos un poquito, estábamos hablando de lo del INBA, del Instituto Nacional, pero volvamos un poco a MEICS, estas imágenes que estamos viendo desde el aire, ¿van a cambiar en cuánto tiempo? El profesor Morales dejó tirada una pregunta que no quiero eludir, yo creo que puede haber movilizaciones, pero la ciudadanía masivamente no va a apoyar manifestaciones violentas, no estamos en el 2019, la ciudadanía no quiere, no acepta hoy día la violencia como mecanismo para obtener cambios, y por lo tanto pudiera haber manifestaciones pacíficas, y eso es parte de la democracia, y si hay manifestaciones violentas, son minoritarias, ya no van a tener el apoyo que tuvieron en su minuto, así que el gobierno de turno tendrá que enfrentarlas con las herramientas que le granjean la ley. Ahora, ¿cuánto nos vamos a demorar? Lo menos posible, Karen, pero yo creo que esto no va a ser rápido, no es de un día para el otro, y así se lo he dicho a los vecinos, yo he sido muy transparente, esto no va a ser fácil, esto va a ser difícil, pero a la medida que trabajemos todos juntos, y seamos constantes, yo creo que sí vamos a terminar con esas imágenes del barrio MEICS. En ese trabajar todos juntos, usted lo decía muy bien, habló con el presidente, se va a tener que sentar a la mesa, me imagino, de la mejor gana posible, con la ministra, con el subsecretario, con prevención del delito, en un momento en que se habla de un cambio de gabinete, venimos del Monsalve Gate, son autoridades que, desde el punto de vista público, hoy día podrían estar como no estar el día de mañana, digamos. ¿A usted le da confianza el equipo de seguridad del gobierno hoy día o no? Esa es decisión del presidente José Antonio, yo he tenido la transparencia de decir, me parece bien esta medida el gobierno, me parece mal esta otra, yo la complementaría, en su minuto recibí críticas de mi sector por reconocer cosas buenas en materia de seguridad, pero es la forma en que me gusta trabajar, tratar de ser objetivo. Conozco a Bergar hace muchos años, conozco por supuesto a la ministra Toa, al subsecretario del interior, subsecretario del interior, Cordero, lo ubico también, así que, bueno, si el presidente los mantiene con ellos, voy a trabajar, lo mismo el delegado presidencial, que fue alcalde de la comuna de aquí al lado, si el presidente los cambia, trabajaré con la autoridad que el presidente decida. Lo que pasa es que su candidata presidencial, el fin de semana, decía que tenía, si fuese por ella, le pediría la renuncia a todo el gabinete, en el marco del Monsalve Gates, si fuese por usted, haría lo mismo? Mire, es evidente que aquí hay una serie de cuestiones que investigar, creo que el gobierno tiene muchas explicaciones que dar, en el tema Monsalve, está muy claro ya, que la fecha en la que sale Monsalve, no coincide con el momento en que se le debió, se le debió la salida, y entre medio hay que ver actuaciones muy complejas, que hizo Manuel Monsalve como autoridad de gobierno, y que ponen además en tela de juicio instituciones muy serias, y a las que yo quiero mucho, como la pedía, así que evidentemente se trata de hechos gravísimos, gravísimos, muy graves, que se dieron el corazón de la moneda, con quien era ministro del interior subrogante, y yo espero que se investiguen, y se sancionen con la máxima rigurosidad, y quienes hayan estado en conocimiento, y no tomaron medidas, por supuesto, son causales más que suficientes para sacarlos, pero la verdad que, esa decisión del presidente, creo que el gobierno actuó mal en esto, no me cabe ninguna duda, que el gobierno actuó pésimo en esto, que hubo en evidencia, que el feminismo tan potente, era solo paulado, la frase de la ministra de la mujer, la semana pasada, en una entrevista suya, de verdad es vergonzosa, y por lo tanto, bueno, entiendo, entiendo el punto, el presidente decidirá con quien me toca trabajar, volviendo a la seguridad, Barrio Meigs, desde su óptica, es una suerte como de infraestructura crítica, o sea, uno podría tener militares, por ejemplo, porque el tema de la infraestructura crítica, ha quedado bien abierta, en la bajada de la ley, entonces, un sector comercial, con esa cantidad de personas, con esas amenazas, en fin, ¿usted considera que eventualmente, podría haber custodia militar, por ejemplo? Yo creo que la infraestructura crítica, con custodia militar, se trata de infraestructura, más estática, sin presencia masiva, de personas, vemos en Francia, en Europa, en donde los militares, están en lugares públicos, muy transitados, los grandes museos, las grandes plazas, pero, yo en lo personal, es que en Chile, si vamos a recurrir a las fuerzas armadas, sería para casos bien concretos, lo que necesitamos, es fortalecer carabineros, es fortalecer la musculatura, de la PDI, y de carabineros, esa es la emergencia que tenemos, y ojalá el gobierno, de una vez por todas, nos cuente, cuál va a ser el plan de modernización, de carabineros, mientras eso no suceda, bueno, en algunos lugares, podrá haber, pero no me imagino, una patrulla militar, metiéndose, entre medio del barrio Meix, con las mafias, que tenemos hoy día, ahí presentes, porque, las consecuencias, pueden ser muy complicadas, los militares, no están preparados, para ese tipo de misiones. Perdón, Mario, usted está de acuerdo, por ejemplo, en, concretamente, sancionar, al comercio ambulante, o sancionar, a quienes compran, en el comercio ambulante, que también ha sido parte del debate. Al comercio ambulante ilegal, por supuesto que sí, hay comercio ambulante, que está, está autorizado, aquí en Santiago, hay una ordenanza, la 59, que regula eso, y por supuesto, hay que sancionar, al que le provee los insumos, de manera clandestina, porque ahí no hay factura, no hay boleta, hay evasión tributaria, etcétera, hay que sancionar al que vende, y hay que también sancionar al que compra, yo creo que hay que desincentivar esto, yo fui comerciante, y sé lo duro que es enfrentar, cuando uno paga impuestos, paga riendos, etcétera, así que, obviamente, hay que sancionar toda la cadena. Mario, otra pregunta, voy a ir al tema de los guardias, en un ratito, pero, ahí me la robé de mi panel. La polémica cárcel, anunciada por el gobierno, que enfrentó, en algún momento, a la moneda, con el municipio, cárcel que estaría, entiendo, detrás del centro de justicia, ¿usted está de acuerdo, con la construcción de la cárcel, ahí, agregar un penal más, a una calle, donde hay varios penales? Totalmente en desacuerdo, creo que los argumentos, que se han dado, no son veraces, no tiene ninguna lógica, esto decir, mire, yo necesito a los presos, de máxima seguridad, al lado del centro de justicia, porque ahí es donde tengo que trasladarlo, el delincuente, que se acaba de detener, el extranjero, que esperamos que se extradite, que asesinó, cinco personas, cierto, presuntamente, cinco personas en Lampa, este sicario del tren de Aragua, cometió el delito en Lampa, por lo tanto, si tú lo llevas a ese lugar, tienes que trasladarlo, al juzgado de Colina, lo que hacen los países modernos, es instalar las cárceles, de máxima seguridad, fuera de los radios urbanos, y usar la tecnología, telemática, para que todas las audiencias, se tomen de manera telemática, y la gendarmería, tiene terrenos hoy día, donde hacerla fuera de la comuna de Santiago, y por eso yo me opongo, a que se construya ahí, una ampliación, la vamos a pelear, con argumentos técnicos. Nuevo alcalde de Santiago, alcalde de Santiago, está en contra del proyecto, de la construcción de la cárcel, que propuso el gobierno, básicamente, va a enfrentar al gobierno, en ese sentido. Así es. Alcalde, preguntarle por el tema, de los guardias armados, hemos estado acá, conversando en el panel, varias veces, ahora le toca a lo mejor, llevar a cabo, alguna iniciativa, para que eso se concrete, sería un tremendo apoyo, además para carabineros, y quienes tienen que estar, en las calles. ¿Guardias armados? Lo primero, tenemos que modernizar, la legislación, hoy día hay una nebulosa tremenda, en el Congreso, yo creo que hay un retroceso, en vez de un avance, en cómo está quedando, la ley de la seguridad municipal, yo soy partidario, de las policías nacionales, no de las policías municipales, pero sí creo, que carabineros, tienen que ceder funciones, que hoy día, deben realizar, otras instituciones, como los municipios, entonces, que el personal municipal, tenga más atribuciones, que tenga más facultades, que pueda, cierto, detener, no solo el caso de flagrancia, sobre todo, cuando hay medios de prueba, que ayudan, no cierto, a acreditar, que se produce un hecho delictual, un hecho punible, me parece que es un avance, guardias armados, hay que tener, hoy día, conciencia, que existen, los guardias privados, armados, se llaman vigilantes privados, están en los bancos, están en las instituciones financieras, están en una serie de instalaciones, como el metro, por ejemplo, dentro del metro, hay guardias armados, son los que visten de azul, entonces, descartarlo de plano, me parece que sería un error, pero por supuesto, hay que establecer criterios, muy estrictos, respecto de quienes, podrían eventualmente, usar armas, por ejemplo, funcionarios, carabineros, fuerzas armadas, gendarmería en retiro, recién retirado, con 48 años de edad, un Lolo, 45 años de edad, con toda una vida en la institución, en perfectas condiciones de salud, y se integra, una de estas organizaciones, de seguridad municipal, creo que perfectamente, uno podría evaluar, el uso del agua. Oye, hay varias cosas, perdón, cortito, que hemos conversado con Mario, cuando estaba acá en el panel, hay que tienen que ver, por ejemplo, con esto de recuperar, algún funcionario, de carabineros, que ya está en retiro, y que sirva para un control, de identidad, lo que ocurre en otras partes, del mundo, ¿no? Claro, para por ejemplo, no sé, encontrar a personas, que hoy en día, son requeridas por la justicia, y que no son habidas, y que bueno, son potencialmente, también personas, que pueden cometer, algún tipo de delito. Mario, te encontré demasiado optimista, con respecto, a la eventual, protesta social, Mario, está muy confiado, en que no vamos a tener, quizás, mucha movilización, déjame hacer, el contrapunto, Mario, para ver si podemos, entablar una discusión, respecto a esto. Generalmente, la protesta social, aumenta, en los gobiernos de derecha, le pasó, al presidente Piñera, particularmente, en su segundo gobierno, y si es que, la centro derecha, llega al poder, en 2026, yo no estaría, tan seguro, de que esa protesta social, no exista. Recuerda, que en el estallido, los manifestantes, estuvieron, lo hemos conversado, cerca de entrar a la moneda. Entonces, hablo, como, vecino, de aquellas, zonas, donde, el estallido social, prácticamente, dejó, inutilizados, los semáforos, las calles, violencia, a todo nivel, y me gustaría, saber, tu postura, respecto, a una situación, como esa, está considerando, eso sí, que esto, forma parte, de una atribución, del ministerio del interior, pero, con toda seguridad, si es que es un gobierno, de derecha, necesariamente, va a tener que estar, en coordinación contigo. Entonces, mi pregunta es, o mi planteamiento es, que, o te sugeriría, más bien, no ser tan optimista, respecto a eso, porque, en los gobiernos, de derecha, las manifestaciones, sociales, y la movilización, social, aumenta, de manera, muy exponencial. y oportuna. Yo creo que, yo separo las cosas, primero, creo que, si no hacemos, la reforma a la salud, por ejemplo, y tenemos un plan universal, de salud, con solidaridad, ¿no es cierto?, bien hecho, donde podamos elegir, quien nos preste, ese plan universal, va a haber movilizaciones, sociales, yo, yo no tengo ninguna duda, de eso, si no llegamos, a un acuerdo, en materia de pensiones, si no hacemos, una reforma profunda, en una serie de áreas, donde, es cierto, hay una larga lista, de abusos públicas, y privadas, no tengo dudas, de que va a haber manifestaciones, yo creo que, si pudiéramos tener, un nuevo, estallido, en términos de cientos, de miles de personas, manifestándose, yo creo, que es probable, si no hacemos los cambios, que la gente nos está demandando, si eso yo no lo discuto, lo que sí, creo que esta vez, esas manifestaciones, lo más probable, es que serán masivas, pero no violentas, y la violencia, va a estar acotada, a grupos muy pequeños, porque hoy día, diferencia del 2019, donde un 65%, en varias encuestas, de ciudadanos, que validaban la violencia, decían, yo creo que la violencia, es necesaria, para obtener los cambios, hoy día, la percepción ciudadana, cambió completamente, y la gente se dio cuenta, que la violencia, la molotov, el incendiar, el destruir una iglesia, no era la herramienta, y por lo tanto, comparto contigo, que si va a haber, manifestaciones, sea el gobierno que sea, si no hacemos los cambios, la gente, en algún momento, se va a terminar choreando, y va a decir, ya, pues cuando me hacen la reforma, yo no puedo seguir, con este problema en salud, mientras ustedes, los políticos, siguen discutiendo, eternamente, sin ponerse de acuerdo, si, manifestaciones, puede haber, muy masivas, etcétera, estoy de acuerdo contigo, y lo que yo si planteo, como punto distinto, al 2019, es que esta vez, la ciudadanía, no va a avalar la violencia, y que estos grupos violentos, que son minoritarios, y que van a ser más pequeños, todavía, si eso sucediera, no van a contar con respaldo ciudadano. Tienes razón, tienes razón, en que la imagen del estallido social, está totalmente deteriorada, pero tampoco podemos, caer, creo yo, Mario, en una afirmación, que se hizo, que parte de la prensa, lo hizo, esto de que, las protestas, eran pacíficas, masivas, familiares, y que terminaban, en un gran acto cultural, y ese gran acto cultural, no era un acto cultural, sino que era, una destrucción total, de los bienes públicos, entonces, claro, cuando tú me dices, mira, es muy difícil, que la violencia, sea nuevamente, validada, yo, insisto, y te quiero hacer el contrapunto, pero es una discusión, que podríamos, que podríamos, tener, que esa protesta pacífica, me temo, Mario, no va a existir, necesariamente, y vamos a enfrentar, procesos violentos, en el próximo gobierno, encabezado por la derecha, hay que estar preparados, creo que es tu postura, si bien, es positiva, desde el punto de vista, de lo que pueda suceder, suceder con las manifestaciones, públicas, yo creo que habría que tener, cierto resguardo, con el fin, de que, el municipio, e interior, estén debidamente coordinados, de todas maneras, concuerdo contigo en eso, tiempo, oye, tenemos acá, contestó, me hacía la pregunta, como de 18 minutos, la respuesta es 35 segundos, es que con José, estábamos conversando, acá Mario, a propósito, de uno de los episodios, más polémicos, probablemente, con la administración, de la actual, alcanza todavía, Fastlet, el tema de Sierra de Ella, porque claro, se hace cargo de algo, que pasa ahí, no solamente, en la comuna de Santiago, sino que en el resto del país, y que tiene que ver, con la necesidad de atención, con la necesidad de darle salida, a tantas personas, que hoy en día, requieren rápidamente, una operación, en fin, ¿cómo se va a abordar, ese tema? O sea, si lo vas a volver a mirar, vas a escarbar ahí, claro. O sea, lo que urge en la comuna, es construir, primero, terminar de construir un CESFAM, aquí en el centro, que es Erasmo Escala, que lleva años, en proceso de construcción, y lo segundo, en conjunto con el gobierno regional, construir al menos, tres CESFAM, que son los centros, más importantes de atención, que dependen del municipio, no sé si una clínica, es lo que le corresponde, hacer a un municipio, el caso Sierra Bella, dicho sea de paso, seguirá su curso, como alcalde, voy a impulsar, una investigación a fondo, respecto a lo que ahí sucedió, y la justicia, tendrá que, bueno, dar su veredicto, pero en salud, lo que urge acá, aquí hay un solo centro, de salud termológica, un solo centro, de salud mental, se han cerrado, las estaciones médicas, porque el ministerio de salud, lo ha determinado, que no cumplen ciertos requisitos técnicos, y urgen un par de centros, de salud familiar, grandotes, en la zona norte, etcétera, y tenemos una batería, de proyectos, para ingresar, ojalá, inmediatamente, en diciembre, para poder, ir absorbiendo, ¿no es cierto? toda esta necesidad, la comuna de Santiago, pasó de 350, casi 600 mil habitantes, de todas maneras, vamos a hacer auditoría, de todas maneras, no solo en salud, pero en todas las áreas. Mario, en relación a eso, y investigaciones que hay en curso, por ejemplo, el caso de Sierra Bella, ¿cómo calificaría usted, la manera en que recibe el municipio, es decir, ¿qué municipio va a recibir usted? ¿Uno ordenado, uno... Mira, dicho... ¿Dónde hay que priorizar otro elemento? Tenemos un problema grave, 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 nosotros, los mismos funcionarios, las asociaciones de funcionarios, que parten la conversación, diciéndome, somos de izquierda, socialistas, pero, reconocemos, que en esta administración, han ingresado una cantidad, hasta ahora, desconocida personas, 1.500, 2.000, no lo sabemos, personas que no necesariamente, se justifican, y por supuesto, con una carga financiera, para el municipio enorme, de 40, 50, 60 mil millones al año, entonces, recibo el municipio, en términos financieros, usando un concepto coloquial, absolutamente fundido, entonces, vamos a tener que tomar una serie de medidas, que no van a ser gratas, para poder ordenar las finanzas municipales. De todas maneras, muchas gracias, Mario Desbordes, lo liberamos, estaremos pendientes, espero que, cuando le pidamos entrevista, no se haga el importante, que después, cuando está en el municipio, no, como hoy día, el delegado, siempre he ido, el delegado, siempre he ido, siempre he ido, que estaba acá, como alcalde de Independencia, y ahora, se hace el muy muy, el tantán, entonces, cuando lo necesitemos, traten la medida posible, de estar disponible, porque son cosas, que a nuestro público, además, a nuestra gente, que nos ve en Santiago, le importan mucho, muchas gracias, gracias Mario, gracias Marita, muchas, muchas gracias, buenos días.